La experiencia que tuve ahorita este fin de semana en lo que es el evento de Chico Reis que se corrió en el estado de Pachuca, Hidalgo fue una de las experiencias más bonitas que he vivido hasta el momento fue una ruta muy dura, el clima es totalmente diferente yo he entrenado o estoy radicando ahorita en Tuxtepec, Oaxaca donde el clima de veces que llegamos a los 45, 50 grados el llegar al estado de Pachuca y enfrentarme a lo que era bastante subida la altimetría era bastante complicada y el clima pues hubo partes de la ruta donde básicamente estuvo brisando mucha neblina y el frío pues ni hablar fueron factores que pues disminuyeron un poco el rendimiento pero pues se dio el objetivo La ruta fue bastante padre, es algo que no, básicamente no voy a poder encontrar en el estado de Oaxaca hablando de que pues por partes se corrió por senderos con bastante desnivel la vegetación bastante buena y ni se diga lo que era la altimetría había partes donde pues el ritmo se rompía por completo llegar a un evento de talla internacional se podría decir y estar al lado de compañeros que pues ya tienen una experiencia totalmente avanzada en el mundo de trail running hablando de Juan Carlos Carrera, su hermano Júpiter, Eder son compañeros que básicamente pues se les ha admirado la etapa de avance que han tenido en el deporte y no se diga también de los oaxaqueños que han ido a sobresalir a esos eventos entonces yo me sentía un poco nervioso ahorita estoy experimentando lo que son las ultras distancias ahorita se corrió Leta a la distancia de 35 kilómetros pero afortunadamente he sentido que mi cuerpo ha venido respondiendo bastante bien La organización estuvo bastante buena Ricardo Mejía, uno de los exponentes, de los mejores exponentes de México pues avala nuevamente su nivel de competencia y de organización la ruta estuvo muy bien marcada la hidratación en puntos estratégicos la marcación o personas que estuvieron apoyando en puntos muy céntricos donde probablemente se podían perder estuvieron haciendo realmente su trabajo La porra ni se diga, fue una de las carreras que pues igual me gustó donde hay veces que uno compite en carreras a campo traviesa donde las personas realmente no suben a pues apoyar a los corredores en este caso tuve la experiencia de que pues se pasaron diferentes puntos donde había bastante gente, dando ánimos, dando este apoyo la ruta como lo he dicho no le pondría ni le quitaría nada tiene realmente todo lo que busca un corredor para experimentar realmente lo que es un trail running y la meta, te reciben muy bien ahorita con cuestiones de la pandemia me gustó su organización la meta estuvo bien controlada y para recibir tu medalla tenías que avanzar básicamente unos 10 metros y 200 metros para llegar a abastecer ya la etapa final entonces yo creo que fue una buena estrategia la que estuvo utilizando Ricardo Mejía bueno en lo personal lo más difícil que pude haber experimentado en esta nueva carrera pues fue el estar entrenando en un nivel de mar donde yo vengo de 30 metros y pasar a los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar en Temazcal Oaxaca hay veces que estoy entrenando a 40, 45 grados y llegar a correr a Apachuca abajo de los 10, 12 grados entonces con bastante frío, el clima hubo tres subidas bastante fuertes donde pues realmente no podías ni correr ni caminar básicamente se tenían que subir a gatas y pues ahí es donde yo en lo personal perdí bastante ritmo, bastante tiempo porque no daban paso los corredores que llevaba enfrente sin contemplar en la parte que yo salí en el bloque 4 en el antepenúltimo llevando bastantes competidores en la parte de enfrente entonces me gustó bastante esta carrera porque estuve tuve la experiencia de experimentar con mi cuerpo de pues intentar jalar un poquito más de lo normal antes de llegar a cierto kilometraje tenía planeado empezar a jalar un poco más el ritmo a partir del kilómetro 22 pero pues me tuve que haber forzado desde el inicio la cuestión de, o la presión que yo llevaba de que iba un poco más atrás entonces me costó bastante trabajo querer intentar rebasar a muchos de los corredores que habían salido en los bloques de enfrente nuevamente quiero agradecer a la empresa de Wax Sport por la gestión deportiva que hace hacia mi persona por hacer posible mi participación en el segundo serial de la Golden Trail Chico Race un saludo especial a Plaza Temazcal al equipo deportivo que ha estado presente y ha estado motivando en redes sociales y a mi club Okami igual nuevamente siempre han estado al pendiente a mi persona agradecemos igual a Ricardo Mejía por toda esta preparación que sin esta logística el evento no hubiese sido posible gracias por ver el video gracias a todos